Esa tarde, órale compadre, vámonos ¿Qué les parece si les entregamos el tema que lleva por título El amor de un pobre? Va para toda esa raza bonita que tenemos Órale compadre, suénale y dice así Llorando en silencio me paso las horas Pensando que nunca serías para mí Mi mayor de gracias a haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay que lo comprenda Mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero Que aunque un día de tanto les pueda pesar Pero tus caricias y a las entregantes A un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor Claro No tenía dinero Por eso presiste en traigarme tu amor Pero te arrocaste con un cordio cero Porque mi cariño no tenía valor Y llorando en silencio me paso las horas Pensando que nunca serías para mí Mi mayor de gracias a haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí Pero tus caricias ya las entregaste A un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor Hay que dar el tema a la muerte de un pobre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!